Asesinan a la hija de la directora de turismo del ayuntamiento de San Luis Río Colorado en medio de un ataque armado. Ana Brenda, de 19 años de edad, falleció la tarde de este 29 de septiembre junto a otra persona en un atentado que podría haber estado relacionado con pugnas criminales. Según el fiscal del estado de Sonora, dicho ataque no iba dirigido hacia la joven, sino contra su acompañante, quien se presume era blanco de crimen organizado que opera en la región. El día de ayer se tuvo conocimiento de que al llegar a un domicilio, un vehículo con dos personas a bordo, fueron agredidas por un sujeto que descendió de un vehículo que se encontraba afuera. Lo que nos hace pensar que los estaban acechando para llegar a atacarlos de manera directa. Entendemos que aquí la agresión estaba dirigida al masculino, el cual aún nadie ha ido a identificarlo, aunque ya tenemos datos preliminares sobre su identidad. Y que la agresión fue encaminada hacia él y lamentablemente la dama que estaba acompañándola, esta joven, pues también fue víctima de dicha agresión. Aparentemente, la pareja fue atacada mientras arribaba al domicilio alquilado por el sujeto. En la colonia burócrata, lo que quiere decir que los agresores estuvieron acechando a su objetivo. Elementos de la Agencia Ministral de la Investigación Criminal y de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya acudieron al lugar de los hechos y se encuentran realizando las primeras diligencias. En coordinación con personal del Gabinete de Seguridad, se realiza la investigación para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de ataque, comunicó la Fiscalía del Estado. Evidentemente que la agresión, la manera, los datos que se encontraron en la casa que cateamos donde este sujeto la arrendaba, pues nos hace pensar, por supuesto, que se trata de un grupo criminal, el autor de esta lamentable tragedia donde hay una chica que pierde la vida por acompañar a una persona. Para más información visita el portal proyectopuente.com.mx Gracias. 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 Gracias.